Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Tuva Buyukustun estaba pasando por un periodo de mucha actividad. Participó en un proyecto tras otro y trabajó incansablemente. El ajetreo en los sets, las dificultades en su vida y ser el foco constante de atención en ocasiones comenzaron a superar sus límites. Durante este proceso, aunque Engin Akiurek no estuvo involucrado en el mismo proyecto con Tuva, siguió de cerca esta situación debido a su amistad y profundos vínculos con Tuva. Engin, que la conoce desde hace mucho tiempo, fue una de las pocas personas que pudo ver cómo Tuva proyectaba una imagen fuerte por fuera, pero con qué fuerza estaba luchando por dentro. Una noche, Engin y Tuva se reunieron para recordar los viejos tiempos. Se encontraron en un restaurante tranquilo, iluminación tenue, música suave de fondo y dos amigos que no necesitan muchas palabras para entenderse. Tuva se sentó frente a Engin con su habitual postura elegante, pero esta vez había un cansancio notable en su rostro. Engin respiró hondo y notó la fatiga en los ojos de Tuva. Los pensamientos que lo habían estado preocupando habían estado en su mente por un tiempo, pero ahora era el momento de expresarlos. Sonrió levemente y miró sinceramente a Tuva. Tuva, me preocupa verte tan cansada, dijo Engin en voz baja pero decidida. Tuva se sorprendió. No era algo que esperaba que Engin, que lo conocía tan bien e incluso entendía sus sentimientos, dijera algo tan directo. Hizo una pausa por un momento, luego inclinó levemente la cabeza y dijo con una sonrisa, ¿por qué me preocupas? Preguntó. Engin continuó sin quitarle los ojos de encima a Tuva. Trabajas duro, siempre estás persiguiendo algo. Te esfuerzas por ser fuerte, pero cada persona tiene límites. A veces, intentar controlarlo todo puede cansarte aún más. Tuva respiró hondo y miró pensativamente la taza sobre la mesa. Estas frases tocaron algo en su mundo interior. Durante años, su dedicación a su trabajo, su esfuerzo por parecer fuerte y su capacidad para dejar de lado sus propias necesidades se habían convertido en parte de su carácter. Sin embargo, las palabras de Engin le recordaron, quizás por primera vez, que necesitaba detenerse por un tiempo. Siempre me has visto como una persona fuerte, no, dijo Tuva con una leve sonrisa. Pero a veces yo también me canso, tienes razón. Pero no es tan fácil parecer débil en este mundo, ¿sabes? Engin entendió muy bien lo que quería decir. Estar en el punto de mira de los medios durante todos esos años, tener que mantener una imagen femenina fuerte y expectativas constantemente altas. Pero también sabía que Tuva no era solo una actriz, sino que en el fondo era una persona de buen corazón. Ser fuerte no siempre significa hacerlo todo por tu cuenta. A veces es difícil dar un paso atrás y relajarse, Tuva. Y saber que a veces no estás solo. Estas palabras tocaron algo en el corazón de Tuva. Hacía mucho tiempo que no era tan honesto consigo mismo. La sinceridad y el trato amistoso de Engin hacia ella aliviaron sus cargas por un momento. Tuva respiró hondo y miró a Engin con gratitud. Tengo suerte de tener un amigo como tú, Engin. La existencia de alguien que me comprende y me apoya es más valiosa de lo que pensaba. Esta sincera conversación entre los dos profundizó aún más su amistad. La preocupación de Engin por Tuva era una indicación del verdadero interés de un amigo, no solo de un amigo. A partir de ese momento, Tuva decidió dedicar más tiempo no solo a su trabajo sino también a sí misma. Y Engin apoyó esta decisión, sabiendo que siempre estaría a su lado. Esta noche permanecería como un recuerdo inolvidable en la mente de ambos durante mucho tiempo, un momento de profunda amistad que recuerda una vez más lo fuerte que es el vínculo entre ellos. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!